Lo sabemos, la economía del país en el Ecuador está en números rojos, la pobreza, la pobreza crece a paso firme y la pandemia se rehúsa a decir adiós. Ese es el legado, ese es el legado de un hombre, es el legado del presidente Lenín Moreno. Kei Guerrero, desde Atlanta nos tiene más detalles. Kei, ¿cómo estás? Adelante, buenas noches. Hola, Fernando, buenas noches. Los dices bastante bien, aunque a esta hora de la noche tenemos muy pocos resultados, Fernando, y cualquier cosa puede pasar en Ecuador. Lo que sí sabemos es que el próximo presidente, bien sea Andrés Arauz o Guillermo Lazo, tienen retos enormes una vez que lleguen al Palacio de Carondelet, porque como tú decías, reciben el legado del presidente Lenín Moreno, que si bien comenzó con índices de aceptación bastante grandes, Fernando, el día de hoy cierra con el índice más bajo en la historia democrática del Ecuador, y es importante resaltarlo porque es una economía que está en números rojos, es una economía que no se recupera del golpe de la pandemia que todavía se siente con fuerza en el Ecuador, pero también, Fernando, hay retos sociales, hay retos políticos, y tenemos que recordar que Lenín Moreno prácticamente evasó toda su presidencia tratando de borrar, de desdibujar de alguna manera todo el legado de Rafael Correa, y hoy por hoy hay un candidato que quiere seguir ese legado, así que vale la pena, Fernando, estudiar qué es lo que deja Lenín Moreno para el Ecuador. Este es el informe. Lenín Moreno llegó a la presidencia de Ecuador en mayo de 2017 con la promesa de continuar el legado de su mentor Rafael Correa, con quien 10 años antes había alcanzado la vicepresidencia levantando las banderas del socialismo del siglo XXI. Sí, sí, mil veces sí, yo fui parte de la revolución ciudadana, yo cabalgué junto a Correa, yo estuve presente cuando se hacían los cambios más sustanciales para este país. Pero esa promesa se fue con el viento. En cuestión de meses, Moreno pasó de ser el heredero de la revolución ciudadana a enemigo del correísmo. El primer paso lo dio en agosto de 2017 al destituir a su propio vicepresidente, el correísta Jorge Glass, señalado por corrupción. Nadie está por encima de la ley en nuestra revolución ciudadana. Glass negó los cargos, pero fue condenado a seis años por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht, y luego a ocho años más por peculado en la adjudicación de un campo petrolero. Esto causó el enfrentamiento cara a cara de dos hombres que por años se habían tratado como los más fieles aliados. En una esquina, Rafael Correa gritaba traición, en la otra, Lenín Moreno le echaba la culpa a su antecesor de todos los males del país. El señor Moreno fue seis años vicepresidente y cuatro años delegado en Ginebra por el gobierno nacional. Entonces sería un completo inepto para el cómplice. Si es que hay tantas irregularidades, nunca ha sido condenada. Es pura demagogia, pero de la más baja. En los meses siguientes, Moreno comenzó a desdibujar el legado del expresidente implementando reformas que fueron aplaudidas. En mayo de 2018 anunció cambios a la polémica Ley de Comunicaciones de Correa, admitiendo que la misma violaba los derechos de la prensa. Siguió en agosto del mismo año anunciando la salida de Ecuador del ALBA, la alianza bolivariana creada por Hugo Chávez. Nuevo especial. Y luego, en enero de 2019, rompiendo lazos con Nicolás Maduro. La República del Ecuador reconoce como presidente interino de Venezuela al señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Vamos a recibir más de 10 mil millones de dólares. Un mes después, y en contraste con lo que predicaba Correa, Moreno consiguió préstamos por 10 mil 200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales. En marzo anunció que Ecuador se retiraba de UNASUR, alegando que la organización representaba la politiquería perversa del socialismo del siglo XXI. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. En abril de 2019, sacó a Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, donde Correa lo había protegido durante casi siete años. Hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra de zapato. La estocada final la dio en febrero de 2020 cuando se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca, afianzando la relación con Estados Unidos. Los correístas sin duda recordarán a Moreno como el hombre que traicionó políticamente a Correa. Pero más allá de ello, importa saber cómo lo recordará Ecuador. A pesar de haber enfrentado al narcotráfico con firmeza y de lograr acuerdos comerciales importantes, a nivel nacional Moreno lleva la bandera del escaso liderazgo de decisiones inoportunas y de cambios ministeriales. Prueba de ello es el coronavirus. El país ha tenido cuatro ministros durante la pandemia, múltiples escándalos de corrupción, miles de muertos y en ocasiones un sistema médico colapsado. En materia económica, las cosas también están mal. Con Moreno, el índice de pobreza del país subió del 21% de la población en 2017 al más del 27% en 2019. La cifra actual tras la pandemia alcanza casi el 40%. El crecimiento económico también lo deja en deuda. Pasó de una expansión del 3% anual en 2017 a 0,1% en 2019. Durante la pandemia, la cifra quedó en negativo. La contracción económica de Ecuador alcanzó un 9,5%, la más alta en la historia del país. Por si fuera poco, Moreno, que inició con índices de aceptación por encima del 77%, cierra su mandato con apenas 4,8%, el índice más impopular en la historia democrática de Ecuador. Con estos números, la historia se repite. Moreno, que se empeñó en que no lo compararan con Correa, tendrá un sucesor con un objetivo similar. Ninguno de los candidatos actuales, Andrés Araos o Guillermo Lazo, quieren compararse con el morenismo. Fernando, esa es la situación, tú lo sabes. Estuvimos varias veces, tú y yo, el equipo de CNN, en el Palacio de Carondelet, hablando con el presidente Lenín Moreno a través de su gobierno. Y nos repetía una y otra vez que no quería compararse con Rafael Correa, que quería borrar ese legado de Rafael Correa de cierta forma. Y hoy por hoy, con el estado de la economía, el estado de la pandemia, todo lo que está pasando en el país, son precisamente los candidatos Guillermo Lazo y Andrés Araos, que no quieren parecerse en nada a Lenín Moreno. De hecho, ambos, en su momento, sobre todo más Lazo, marcaron distancia inmediatamente y empezaron a deslindarse lo más que podían de Lenín Moreno. Porque, bueno, ahí están los resultados, ya los dabas tú, las cifras no mienten, no es un legado positivo el que deja Lenín Moreno, y mucho menos, mucho menos en medio de esta pandemia y cómo, cómo se ha manejado por parte de la administración de Lenín Moreno allá en el Ecuador. Kei, te saludo en Atlanta, no me despido porque regreso contigo más tarde, ¿te parece? Claro que sí, Fernando, hablamos en breve. Perfecto, Kei Guerrero.